Música 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 El bruto O el esta bruto Puc chica se me cayó Se te cayó Un botón No Un botón No No Espero que esto No haya afectado Exabrupto es un señor Que fue abrupto En otra época ¿Verdad? Fue abrupto Y dejó de ser abrupto Exabrupto Sí 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 por cierto Es una buena definición Fue abrupto Y ahora ya no es No entonces Un señor que pierde la cédula Es un exportador Un exportador De cédulas Sí Claro Y es uno que pierde La chaveta ¿Qué es? Ex-chavetado ¿Qué pierde la chaveta? ¿Qué es la chaveta? ¿Qué es el propósito de eso? Yo nunca sé Suena como espirolao Igual No, no, no Evidentemente Se usaba Porque es una palabra De la generación anterior De nosotros Ah, sí, sí Claro Indudablemente Chaveta era la cabeza Sí, sí Era un sinónimo de cabeza Está echavetado Es que era muy corriente Está echavetado No, no, no Y perdió la chaveta Sí, sí, sí ¿Para qué meterse en eso? La lengua camina sola Lo que dice Beto Ah, que son los niños Los que empiezan a modificar Los que modifican El lenguaje hablado Los niños Son los que mandan Se está viendo Hay quien hacía la observación Una tonta Porque no tiene ninguna No se saca ninguna ventaja de ella Que la palabra fe La palabra fe En todas las lenguas Es sumamente corta Por ejemplo En irlandés Es true Pero en estos cinco letras True Fe ¿Cómo? Fe Fe, fe ¿Dónde? Fe Fe es en inglés Ah, no en inglés Sí, sí ¿En inglés o cinco letras? Cinco letras Sí, sí Pero una sola sílaba Y así True en irlandés True en danés Glaude Creo que es en alemán No creo que mi mamá supiera eso Y firmaba fe Las cosas que te mandaba vos Tenía tres seudónimos Y vos solo identificaste uno Fe, esperanza y caridad Ah, bueno Sí, a veces firmaba caridad A veces firmaba esperanza Pero la mayoría de las veces era fe Sobre todo lo que te mandaba vos No recuerdo los otros dos Porque habría sospechado Que se trataba de una persona Sí No recuerdo los otros dos Pero resulte que Yo tuve una bronca con ella Que pena Cuando me dijo Me llamó mi hermana Me dijo Perdonate Coqui Estás peleando con mami Coqui Porque yo contesté en una columna Una cosa que había dicho fe Entrar en una polémica Con la madre Te va a ser tonta Pero vos no sabías ¿Verdad? Al principio Nunca supiste No, no Llegó un momento En que lo supe Sí, claro Ah, pero que Este autor Que comentaba Esa cosa tan tonta Porque en inglés En francés En italiano Es fede Ya incluso Un poquito más largo Y entonces dice Bueno, pero hay un idioma Que nadie entiende por qué Que es el tagalo O tagalog Que se habla en Filipinas Y que la palabra fe se dice Panampalamoya Panampalamoya Papalamoya Papalamoyo Papalamoyo Bueno, pero Es no Y digo Y sí, sí La verdad es que es raro ¿Verdad? Como el tagalo Debe ser Me atravesó Claro que no soltaste Lo que iba a decir Son muy tagalotes Milagro que no soltaste Lo que este Mickey Ibas a soltar ¿Por qué? Dijimos a Palamoyo Panampalamoya Bueno, pues Es una rareza De esas De la lengua Las lenguas Caminan solas ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Cómo es ¿Cómo es? Panampalamoya 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 Sí, más larga No podía ser Entonces Tenemos que tener Panampalamoya Dice el Que se hace En tagalo ¿Te imaginas? No perdamos Panampalamoya No perdamos La palampalamoya Un sermón En tagalo Un sermón ¿Te imaginas? El cura diciendo Y ustedes Jamás deben perder La palampalamoya Pobre filipino Queridos hermanos Con razón de ver Por eso es que Fue tan difícil Difundir la fe cristiana En Filipinas Es curioso Filipinas Hay todo un proceso ¿Por qué se llaman Filipinas Y no Felipinas Debería ser Porque entonces Tendría que llamarse Palampalamoya Filipinas No Porque fue Filipinas Claro Para Palampalamoya Filipinas No puede No puede ser Pero como el rey Felipe Sí, 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 sí Claro No Yo iba a decir Es que si hubiera puesto Filipinas En 1898 Cuando pasó a ser americana Filip Pero tenía 300 400 años De llamarse Filipinas Y no Filipinas Claro que para los filipinos Se llaman Filipinas Usted sabe eso Sí Hay un problema De pronunciación Yo tuve un compañero En Holanda Filipino Y cuando se abría la puerta De mi oficina Y decía ¡Pernando! 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 Bueno, pero es que ellos Hablaban español Por años No, lo que está diciendo Es el tagalo Es la F La F La F no le sale Entonces Filipinas Dicen Filipinas ¡Pernando! 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 La novia de él Se llamaba ¡Françoise! 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 Bueno, esas cosas Son arrosas Así es que Esto de ¿Cómo? Perdóname Es que me llama la atención ¿Cómo? ¿Qué leíste O estudiaste Para encontrar Eso de que se llama Que la fe Era para Para la moya? Es curioso Bueno, yo estaba leyendo Un texto De un científico Por ahí Entonces Como una curiosidad Destacó eso Yo dije Mira, es interesante Yo también Me hubiera llamado la atención Para la moya Es muy complicado Para decir fe Para decir fe Imagínense, Roberto A los que nos cuesta creer En cosas Lo cómodo que sería No tener Para la moya Los hombres de poca fe Sí, sí Los hombres de poca Para la moya ¿Te imaginas? ¿Qué es eso? El siglo en Filipinas ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, ya Renuncio Mejor pare No, no hablemos más de eso Porque ya Porque apague Ya me siento avergonzado De haber traído el tema De haber traído la palabra Para la moya Bueno No, no Es una Yo Te digo una cosa Yo voy a buscar A ver si es cierto Yo no voy a buscárselo Yo quería que yo Tenía aquí poca fe Y yo no tengo nada de café Y ahí Se lo tomó todo ¿Te descafeinó? Ya, claro Pues yo quería que yo tenía poca fe ¿Te descafeinaste? ¡Capa nomás! No, si encontrás que me equivoqué Me lo decís Para que se me equivoque No, no Es que ya tengo la curiosidad Y me voy a meter A buscar eso Fue Busca en el diccionario ¿Por qué va a ser raro? Claro Que la palabra En Filipinos Se llama largo No, no Pero es que El tagalo No está así Bueno Yo nunca he hablado tagalo No, no Tagalote Tagalo Por cierto Que ese autor Escribe tagalo Y yo siempre había escrito Le he visto una G al final Tagalo Pero bueno No, no, tagalo Yo nunca le vi un G al final No, yo Yo recuerdo que una vez Y que ustedes vivieron en Filipinas Que están tan versados en eso No, no Yo estuve Ah, bueno No me extraña Y pero ya No hablaban Pero a vos lo único que te falta A vos lo único que te falta Es el Porro Sur Ahí estuve No, hombre Nunca fui al Porro Sur Ni al Norte Volé sobre el Porro Norte Sí Yo también Ah, bueno Veníamos de Londres Era un vuelo corriente Sí, claro Y el compañero mío De la naviera Nicaragüense Era más fácil hacer así Que hacer así Claro, claro Y entonces Siempre le dicen a uno Estamos volando sobre el Porro Norte Que por cierto Se veía como rosadito Y entonces Esto es el Sur Veníamos Veníamos Tomando tragos Y este venía hasta el carajo Y dice Ahora voy a bailar Sobre el Porro Norte Y una vieja Le empezaba a callar Y él Bailando sobre el Porro Norte Te imaginaste Que no es cualquiera El que baila Sobre el Porro Norte Nunca se me olvida Delgadillo En el Porro Norte En el Porro Norte No hay gente Evidentemente Tenemos que llamarlos poloneses No, si hay Claro que hay Gente En el Porro Norte No No, en Esquimales Si es que viene Al Sur Del Porro Norte No, no, sí En el territorio canadiense Ah, en el puro Porro Norte Ah, no Sí Tienen bases ¿Te has puesto a pensar Que ahí Todas las direcciones Que dieran los ticos Serían tantos metros Al sur Todos al sur No, puede ser al este Todos son al sur No, hay Tienes razón Porque está dando vueltas Sí, sí Todos son al sur Entonces se dice A 100 metros ¿Hacia dónde? ¿Usted se acuerda De una película así? Vos no te acordás Se llamaba Al sur de Pagopago ¿Me suena el nombre? Sí, claro Si era de Esa pareja De Bing Crosby Y el otro Y Bob Bob Y Bob Bob No, pero las películas De Bing Crosby Se llamaban Camino de Camino San Siobar Pero esa Se llamaba así Al sur de Pagopago Y era Esa pareja Sí, yo creo que sí Sí, sí Pero Pagopago Va a ser una localidad De Indonesia Yo no sé Una isla Al sur de Pagopago Bueno Pero hay gente Que nunca fue ahí Porque nunca paga Nunca paga Para ganar Los avaros Nunca escogen No Pero sí Sí Vos no quisiste el vuelo Porque el pueblo norte Puede venir De Europa América De Japón De Tokio A Nueva York Venía O a Londres Se lo voy a recordar Y a usted también Venía digamos De Londres O donde viniera usted De Amsterdam Y aterrizaba En la isla esa De ese lugar En Canadá La frente ¿Cómo se llama? Aterrizaba en Gander Aterrizaba en Gander Ah no Eso fue muy Eso hace mucho Cuando yo Cuando yo volví No aterrizaba en Gander Yo bajé en Gander En 1948 Ya cuando se empezó a pasar Por el polo norte No No pero ya yo Todavía en el 60 Y algo Yo aterrizaba en Gander Claro, claro Aterrizaba en Gander Y había una venta Sin impuestos Y yo me acuerdo Que yo siempre compraba Caracas Claro Sí Pero eso era Cuando Cuando venir de Europa A Estados Unidos Era 20 y pico De horas de vuelo Bueno No recuerdo Eran propellers Ah sí Por eso estoy diciendo Sí Sí Era bonito Aterrizar ahí Sí Pero yo cuando pasé Por el polo norte No En Gander Bueno Yo no me acuerdo Si En eso Sí Porque esos fueron vuelos Ya British Yo creo que yo Era un vuelo De 14 horas De Tokio O de Kioto A Nueva York No recuerdo Tokio Sí Porque cuando Viaje de Londres A Kioto Ahora me acuerdo Era Era por Siberia Entonces Es un vuelo Blanco 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 Un vuelo Blanco 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 Yo una vez hice ese vuelo No recuerdo saliendo De dónde Si de Madrid O de Londres Pero pasar Sí Es que es más directo Vuelan encima Hermano Es que la tierra es una bola La tierra es una bola Como de que Claro No es una bola Es una papaya No es una bola Tiene forma de papaya Sí Esas rarezas ¿Verdad? Yo recuerdo Cuando se consideraba Una rareza Volar por encima Del polo Y yo no siento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El aire? Pero Pero Aún Bueno No es reciente Estoy hablando de cosas De hace 30 años Más o menos En British Anunciaban Estábamos volando Sobre el polo norte Pueden observar Tal y cual Si no era una rareza No lo hubieran anunciado Bueno En ese tiempo Todavía era No pero también cuando Cuando En algunas líneas aéreas Cuando se atraviesa El 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 Ecuador También Cuéntame Sí Sí Claro Claro Se cruza el Ecuador Y se veía el Mecate El Mecate Sí Como las campanitas El Mecate El Mecate El Mecate ¿Qué era Mecate? ¿Macate? ¿Macate? ¿Macate era un jugador De fútbol? Ah Macate No Mecate No Eso es Macarti No El Macartismo Ah bueno Sí Pero Costa Rica Era Macatresquivel Macatresquivel ¿Verdad? Era el jugador Sí Sí Claro Macatres Ah de fútbol Sabemos también ¿Verdad? ¿Qué El Macart ¿Qué periodo Ese del Macartismo? Fueron años ¿Verdad? Sometidos a los inventos De este Loco ¿Verdad? Fútbol chica Se le ocurría acusar a alguien Y ya está Lo desprestigiaba Y se jodía ¿Verdad? Era Se dedicaron Dentro del mundo El espectáculo Que es más visible ¿Verdad? No, no Linus Pauling ¿Ustedes se ocurrió Perseguir profesores? No, no, no No, no A Linus Pauling A Linus Pauling Le impidieron Durante mucho tiempo Asistir a congresos Fuera de Estados Unidos Sí Por comunista No, no, no No quería exportar comunistas Un amigo nuestro Chapling Pobre Chapling Sí Ah, ese estaba En Naciones Unidas Sí, sí Sí Era No, Chapling Es del cine Sí, sí Yo sé No, no Estamos hablando De Jack Harris Es un tipo encantador Sí, sí Sí, no Ese fue un periodo Serio Sí, sí Bueno, como todos Entonces, viste Con ese trabajo Que están haciendo En Egipto Estoy un poco Extrañado De que no haya Una grita más general Que van a fusilar A todos los Condenaron A muerte Un solo tiro 538 Enemigos Los partidarios De De Mursi De Mursi Y claro Ahora resulta Que está en manos Del Mufti Yo como creo Que No estamos en el aire O si está Claro, estamos en el aire Pero no hay nada más salvaje Que los árabes ¿Verdad? Bueno, es que 500 Claro, y una condena Esa es la famosa La famosa Rebelión inicial De Sócrates ¿Verdad? Que se negó A participar En un juicio En masa De unos generales Sí, señor Sí, señor Y que No hay La ley decía Que había que juzgarlos Uno por uno Y eso fue La primera El primer desencuentro Él con Con el régimen Con el sistema Claro, claro, claro Eso lo relata Muy bien ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Nuestro amigo Sí, sí, sí Nuestro amigo Nuestro amigo Bursting Bursting Lo hemos pasado De moda No, no Lo que pasa es que Lo que pasa es que No queremos ser necios Un día esto lo reclamé A los de la librería Nueva Década Porque ahí siguen Los dos volúmenes Ahí están siempre Pero el tercero No Pero el lema No tiene el tercero No Claro, si yo lo pedí Por lema Pues perdón Estuve la semana pasada Entonces me trajeron uno Había muchos Asterix Pero ese no estaba ¿Qué es verdad? En el sábado Voy con mi nieto Porque hay asterix Que no lo conocen Pero Es Muchos asterix Ah, no, sí, sí Trajeron ¿De veras? Ah, sí, sí Descubrí unos Que yo no recuerdo A verle Entonces voy a ir con él A que me diga Cuáles me faltan Es mi guía En el mundo de asterix Sí, sí, sí Yo le voy a contar A mi hijo El zorcito Que es fanático De asterix Ahí en la del centro Sí, sí Ah, estaba nutrido Era como me encantó eso Pero no me atrevié A comprar celos Porque dije Eh, capaz que le llevo repetido Claro El sábado vamos a De excursión Vesto evidentemente Nunca leyó a asterix Ni jovelix ¿A quién? Asterix y jovelix A ver, no, no Asterix y jovelix Ah, no, Alberto Usted está La cultura celta No pasó con usted No pasó Es una tira cómica Muy, muy Y es muy pegada A lotes Es que son Son holandesas Son belgas Belgas Pero es que es Básicamente es la historia Yo he llegado De una tribu De una tribu celta De un momento A la edad que tengo Dije De ahora en adelante Voy a leer Lo que se me quedó sin leer Sí, sí Bueno, a Asterix se le quedó sin leer ¿Tú vas a leer? Claro Eso fue La lectura De mis hijos Yo era muy lector De novedades Ya no Y mis nietos También Es que es Es de eso Que a todo el mundo Le gusta ¿Verdad? Porque se usa mucho En la historia Una cosa que he estado leyendo El de Tartán y Milú Y el Capitán Y el viejo sordo El científico Siempre me había intrigado La personalidad Y entonces ¿Ve? Ya voy Y he estado leyendo Una biografía de Brahms Ah, mira Es que es un tipo Un tipo raro Curioso De una vida rara Por ejemplo El problema de Brahms Fue En estar Profundamente enamorado Desde muy joven De la esposa De su protector Schumann Que Schumann se volvió loco Y estaba en un asilo Sí Y Brahms seguía Enamorado de Clara De Clara Schumann Ah, mira Y Se sospecha Que ella también Ajá Es decir Es una rara historia Qué interesante No, no, no Pues interesante Tenemos que aterrizar Es interesante la historia Claro Ahora me ¿En qué libro es ese? Brahms Brahms Así se llama Sí Ah, no, no lo tengo Vamos a buscarlo Es de una colección Es de una colección Es de una colección De biografías de músicos Sí Que publicó Spazacalpe Hace unos 20 años Sí Yo creo haberlo visto Porque la tengo La que escribió Adorno Sobre mal Sobre mal Isla Hay y y Y Ay El Ay